Hola, ¿cómo están? Es un agrado poder compartir con ustedes esta mañana por este sistema que no es el ideal. A mí me gusta muchísimo más en vivo y en directo, pero las circunstancias no lo permiten, pero para mí es muy importante estar con las personas que han trabajado durante todo el año, haciendo muchas cosas lindas, por supuesto, para después ponerlas en nuestra feria. Y quiero saludar a la señora Nancy, que ella ya está tejiendo, ya nos está mostrando todo lo que está adelantando, por supuesto, ellas han hecho cosas muy bonitas, bien las conozco, así que las felicito en este programa Viña Emprende Contigo. Y por supuesto, saludar a la señora Vilma, que ya luego esperamos que se pueda integrar. En primer lugar, me gustaría que Claudia nos explique en qué consiste este programa, cómo lo se va a hacer y qué posibilidades tienen las señoras. Hola, alcaldesa, hola Eduardo, hola señora Vilma, señora Nancy. Bueno, contarle que esta es la tercera versión, alcaldesa, del programa Viña Emprende Contigo, que apoya a mujeres dueñas de casa, pertenecientes a organizaciones funcionales, con emprendimientos básicos. Y este programa consta de tres etapas, una de desarrollo personal, que lo realizan los psicólogos, en el fondo que ayuda a las personas desde el punto de vista más personal para poder llevar a cabo un emprendimiento. Y luego, otra etapa que tiene que ver con la formación académica, en donde ya ahí se ven temas de costo, de producción, de marketing. Y una tercera etapa, en donde el emprendedor ya se presenta, presenta todas las etapas de su negocio, y ya está, en el fondo, preparado para poder participar de todas las instancias que nosotros podamos brindarle, con ferias, participando desde el punto de vista municipal como gubernamental. Así es que este es el lanzamiento, nosotros luego con Eduardo le vamos a contar también cómo vamos a hacer las ferias virtuales para apoyar a estos emprendedores, y aquí tenemos estas dos emprendedoras también que nos pueden contar su experiencia. Edu, ¿le puedes contar tú a la alcaldesa? Bueno, alcaldesa, muy buenos días. Buenos días a todos los que nos acompañan. Bueno, en esta tercera versión, con un año un poco más complejo, pero no por ello, no vamos a entregar el apoyo permanente que hemos estado realizando todo este tiempo. A este grupo específico, que a diferencia de nuestra unidad hermana o prima de formato productivo, que han realizado un estupendo trabajo junto a muchos emprendedores, también está nuestro trabajo junto a las organizaciones comunitarias, a través de los centros de madres, a través de los clubes adultos mayores, a través de las jefas de hogar de la comuna. Y es por ello que nosotros hemos detectado desde esas bases a muchas mujeres, a muchas emprendedoras, muchos casos, situaciones que son dignas de poder apoyar, que quizás no cuentan con las herramientas básicas de empezar, de dar el empuje, el punch que necesitan, nosotros desde nuestro departamento se ha creado esta instancia. Y bueno, ya el primer año fue un año muy bonito, contamos con el apoyo de la inversión del gobierno regional, el año subsiguiente también lo pudimos desarrollar desde nuestro municipio, y hoy esta versión, esta instancia de poder realizarlo de forma online. Entonces, tenemos que adecuarnos al contexto, a lo que hoy en día nos tiene un poco en vigilia. ¿Cómo lo podemos hacer? Tal como decía Claudia, vamos a poder fomentar y resaltar los emprendimientos de todas las chicas, de nuestras estimadas socias, dirigentes, de los años anteriores del Viña Emprende Contigo, a través de una feria virtual. La idea es poder presentar todos los trabajos a través de una feria virtual, a través de una vitrina digital. Cosas que ellas puedan presentar sus productos, sus carteras, sus, no sé, monederos, artículos, manteles, artesanías, reciclaje, decopax, una cantidad pero enorme y muy bella de emprendimiento que la señora ha podido mostrar, y esta caldesa ha podido visitar en cada una de las ferias que hemos realizado, poder presentarla a través del internet, en galerías virtuales donde puedan revisar las personas, revisar ahí cuáles son las cosas que tienen a la venta, y poder tomar contacto directamente con los emprendedores para poder así efectuar una venta positiva. Además, junto con entregar una información a la comunidad abierta del inicio del ciclo de formación del año 2020. En esta oportunidad lo realizaremos a través de la forma digital, a través del Zoom, a través de clases masivas, de donde todas puedan escuchar, participar, en las mismas temáticas, en las temáticas desde el punto de vista de desarrollo personal, formación académica, en donde se enseña lo que es la parte más marketing, que ahí las chicas le han sacado harto provecho, y también ya lo que es la participación y la presentación. Así que es una tremenda oportunidad que ya hemos vuelto a abrir como municipio, por el apoyo de nuestra alcaldesa, para cada una de nuestras organizaciones, y también jefe de hogar y dueñas de casa interesadas en participar. Muchas gracias, Eduardo. Ahora vamos a ver qué nos cuenta Nancy. Bueno, la verdad que me siento muy contenta de verla a usted, porque es impresionante todo lo que has pasado y todo lo que sigues haciendo con tu fuerza mágica que Dios te da. Es impresionante, ¿ya? Es verdad. Y viene muy agradecida, nosotros somos muy agradecidas acá en nuestro centro de que Dios te da más tiempo para compartir y crear. De nuevo salí presidenta, ya llevo siete años, pero buena, porque me encanta, me encanta, y estábamos haciendo un proyecto de telar, estábamos primero tejiendo telar, así que ya varios tenemos ponchos, tenemos puntas, y se me ocurrió a mí de hacer un emprendimiento con carteras, me llamó la atención, así que tengo cantidad de carteras con esta chapita, reciclaje e hilo. Bueno, y la idea es rico, de poder mostrar lo que se está realizando, porque esto nos da ánimo a nosotros que estamos encerrados, pues, amiga, es algo que nos esperaba. Ya veníamos partiendo con un problema de estallido social, más esto, impresionante, así que tenemos que ser fuertes y apoyarnos, si se puede a lo mejor vender algo, o no vender algo que les guste, lo que están haciendo, ya está motivando a las personas. Por supuesto. Claro. Yo creo que es súper importante, Nancy, lo que ustedes hacen, yo las he visto trabajar, yo he visto sus talleres, yo he visto a las personas con qué entusiasmo se juntan, y hoy día, que en realidad es muy fácil decir, hay que quedarse en la casa, pero indudablemente en la casa siempre hay mucho que hacer y nunca va a faltar en qué estar trabajando, ordenando, muchas cosas. Pero actividades así como a manualidad, yo creo que es muy importante porque eso nos relaja muchísimo, eso nos hace súper bien, tejer, eso es una actividad que indudablemente nos viene muy bien, hay que escuchar música, yo digo, eso lo pueden acompañar a ustedes con música, con música tan linda, que eso también les da tranquilidad y es importante. Así que yo la felicito y nosotros seguiremos apoyándola, aunque sea de esta forma, pero bueno, en lo que hay hoy día, hay que adaptarse, no sé si acostumbrarse, pero sí adaptarse y por lo menos esta es una forma para que se mantengan unidas, para que estén en contacto y para que sigan haciendo muchas cosas lindas, Nancy. Así que te felicito, quiero que les des mi cariño a todo tu grupo y que las recuerdo siempre con mucho cariño y que espero que estén muy bien y que sigan trabajando con el entusiasmo que siempre han tenido. Por supuesto, mira amiga, que es complicado porque acá hay muchas mujeres solas, entonces no pueden salir, así que la que uno, la que puede, vamos cerca, menos mal que aquí estamos todas unidas, pero es muy difícil, así que yo les mando muchas inspiraciones, pensamientos, les digo que pongan una música y bailen, 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 suelten, suelten, decimos, no hay las va a ver, ¿ya? Pero tenemos que movernos y una alimentación también, porque cuando están encerradas dan ganas puro de comer. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Ayudo también, como me dedico a la medicina natural, les ayudo ciertos tips para que se puedan cuidar y perduremos también, para decir, le ganamos a este mágico COVID-20, le pusimos, COVID-20. Te felicito Nancy, de verdad, porque creo que esa es la forma de tener las actividades que hoy día nos obligan a estar en esta situación, así que te felicito porque sin lugar a duda para la señora eres un gran apoyo, una gran compañía y la suerte que viene en un condominio donde con los cuidados que corresponde se pueden, sí, juntar algunas con la mascarilla y tomar las medidas que correspondan, así que las felicito, ¿ah? Muy bien. Yo quiero saludarte Claudia y Eduardo, felicitarlos, por favor, no abandonen a estas señoras, ellas necesitan de todo nuestro apoyo, aunque sea de esta forma, por esta modalidad, hay que seguir manteniendo el contacto, así que ha sido un agrado compartir con ustedes esta mañana, espero volvernos a encontrar más adelante y que estas ferias que van a tener online sean bastante productivas y las señoras las puedan aprovechar. Hay que ayudarlas, sí, para que ellas se puedan conectar porque para todos no es tan fácil, entonces la idea es que ellas también se puedan conectar, así que un beso para ustedes, gracias, gracias. Gracias, gracias. De verte Nancy, mucho cariño y un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Gracias, alcaldesa, que estén muy bien. Chao, chao. Muchas bendiciones, muchas bendiciones. Tú eres una guerrera de la luz, bendiciones. Linda, gracias. Te amamos, besito. Chao. Gracias, chao. Chao.